Un grupo de organizaciones comunitarias de Jaina pidieron al Tribunal Superior Administrativo, mediante acción de amparo colectivo, el cierre de una empresa recicladora de baterías. Señalaron que los altos niveles de contaminación de plomo y la indiferencia del Ministerio de Medio Ambiente les obligaron a recurrir al contencioso. Tenemos más de un, por encima de un 2000% de los niveles aceptables de contaminación por plomo. Bueno, que las autoridades intervengan y nos protejan y sobre todo que se detenga la contaminación. Que esa empresa se detenga de operar y que las autoridades tomen cartas en el asunto. Los accionantes recordaron que la empresa recolectora fue clausurada en 2011. Sin embargo, tras cambiar de nombre meses después, volvió a operar.